Universo Deportivo presenta Finales Mundialistas, parte 1 Todas las selecciones quieren jugar la final de una Copa del Mundo. Pocas han tenido el honor de disputarla y solo 8 han sido las privilegiadas en ganarla. Ahora haremos un repaso de las primeras 10 finales mundialistas, que consagraron a jugadores como Alcides Gijia, Pelé, Jair Müller y otros más. Uruguay 30 Los primeros equipos en enfrentarse por el título del Orbe fueron a la anfitrión y a Argentina en el Estadio Centenario de Montevideo. El marcador fue un 4-2 en favor de los uruguayos, gracias a las dianas de Pablo Dorado, José Pedro Sea, Victoriano Santos y Héctor Castro. Italia 34 La escuadra Azzurra repitió la hazaña de los uruguayos cuatro años atrás y también se llevó el título en casa y ante un rival de su zona, para que la nación Allen se coronara frente a su gente y ante la mirada del dictador Benito Mussolini, tuvieron que derrotar 2 por 1 a su similar de Checoslovaquia. Francia 38 La escuadra del País de la Bota se convirtió en la primera selección en repetir el título, y para lograrlo, ese equipo liderado por Giuseppe Meazza venció 4-2 a Hungría. Los goles del bicampeonato italiano en París fueron obra de Gino Colauzi y Silvio Piola, los cuales se despacharon dos veces al cuadro húngaro. Brasil 50 Brasileños y uruguayos protagonizaron una de las finales más recordadas, aunque más bien fue el último duelo de la segunda fase que de igual forma fue el que definió al ganador. Alvinio Franza adelantó a la cara niña al 47, después al 66 Juan Alberto Schiaffino empató para la Celeste, y hasta el 79 Alcides Gigia consumó el maracanazo, que dio a la garra charrúa su segunda corona. Suiza 54 Si el maracanazo fue memorable, el milagro de Berna no se queda atrás, ya que ahí sucedió una de las remontadas más emocionantes de la historia. Hungría iba venciendo 2 por 0 a Alemania con dianas del histórico Ferenc Puskas al 6 y de Soltán Silbor al 8, pero gracias a la anotación de Max Morlock al 10 y al doblete de Helmut Rahn al 18 y al 84, el cuadro teutón pudo campeonar por primera vez en un mundial. Suecia 58 El exitoso historial de Brasil comenzó en esa final ante los nórdicos, en el Estadio Razunda, donde la verde-amarela humilló a los de las tres coronas en su casa. Con dobletes de babá y un joven de 17 años llamado Pelé, más el gol individual de Mario Sagallo, el cuadro brasileño goleó 5 a 2 a su similar sueco. Chile 62 Al igual que Italia en los 30's, Brasil logró retener su título tras imponerse 3 a 1 a la selección de Checoslovaquia en el Estadio Nacional de Santiago. La segunda coronación del Scratch to Oro se dio con las dianas de Amarildo, Cito, y uno de los anotadores de la final anterior, Babá. Inglaterra 66 Otra final ampliamente recordada, pero por la enorme polémica que generó en su momento y que continúa siendo causa de controversia, es la que jugaron ingleses y alemanes en Wembley. Tras terminar el tiempo reglamentario con un empate a 2, el duelo se definió en tiempos extras con el doblete de He of Gorts y de ese par de pepinos, el segundo fue ese gol fantasma que sigue dando la vuelta al mundo. México 70 El Estadio Azteca ha consagrado a los mejores jugadores del mundo y uno de ellos es Orrey Pelé, quien ganó su tercera Copa del Mundo en el césped del Coloso de Santa Úrsula. Edson Arantes de Nacimento hizo la primera anotación con la que Brasil venció 4 a 1 a Italia para conseguir su tercer trofeo Jules Rimet, el cual por cierto se entregó por última vez en esa edición. Alemania 74 Diamantschap se volvió el tercer cuadro en ganar un Mundial en casa tras derrotar con un marcador de 2 a 1 a la selección holandesa comandada por Johan Cruyff. Johan Niskens adelantó desde el punto penal a la Orange al 2. Después, Paul Brichner igualó los cartones por la misma vía al 25 y quien hizo el gol del gano alemán fue Jörg Müller al 43. Hasta aquí esta primera parte. Esperen la segunda en este mismo canal. Universo Deportivo